¡Suscríbete al canal! 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 ¡Soldados! ¡Vengan a los dos ladrones! ¡Vamos! ¡Muévanse soldados! ¡Ajamos! ¡Ajamos el revo de patri钱! ¡Soldados, retírese! ¡Soldados, retírese! o del poder que me confiere nuestro magno, exceso, elevado, sublime, brillante, altísimo, perfecto y nobilísimo emperador Tiberio, y tras haber descubierto en una investigación perfecta hecha por mí y mis hombres, que los sacerdotes judíos habían condenado a morir a este hombre los he mandado a traer a todos al pretorio junto con él que por haber agitado la paz pública ha sido fuertemente castigado mediante la flagelación y por haber violado la ley judía haciéndose llamar hijo de Dios y además el rey de los judíos y habiéndolo pedido todo el pueblo yo, Concio Pilato, gobernador de la provincia romana de Judea encuentro una sentencia justa y va de acuerdo a la justicia romana de nuestro exceso emperador Tiberio por lo que condeno a Jesús de Nazaret a morir en el suplicio de la cruz Roma ha hablado ¡Solaly o el rey de la cruz! ¡Soldados! ¡Prepáren la cruz! ¡Sí, señor! ¡Está lista! ¡Vamos! Escribe en latín Escribe también en griego Y escribe en hebreo también Jesús de Nazaret El rey de los judíos ¡No, que no diga así! ¡Mejor que diga el que se crea el rey de los judíos! Lo escrito está Así todo se entenderá quién y por qué muere aquí ¡Vas a morir, desgraciado! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Vas a matar! ¡Qué buena compañía tienes, tu! ¡Ah! 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 ¡Ah!